Durante la Convención Distrital de Delegados que integran el Distrito V del Partido Revolucionario Institucional celebrada en Tenango del Valle, los integrantes de la Mesa Directiva, en el marco de su proceso interno para la selección y postulación de candidatos a diputados locales, votaron de manera unánime por Irat Mercado Ávila para nombrarlo como candidato a diputado local por su partido al Distrito V. Me gana un poco la emoción, me gana un poco los nervios también, porque también sé que es un cargo que representa una responsabilidad muy grande y sobre todo cuando esa responsabilidad es la primera ocasión que se le otorga por parte de este partido a Calimaxi. Tras la votación de los delegados, se entregó a quien fue alcalde de Calimaxi la constancia de mayoría que lo acredita como candidato del PRI. Voy a entregar el corazón, voy a entregar mi trabajo, mi esfuerzo, ¿para qué? Para que cada una de las personas que integran a la población de este distrito esté bien representada. Yo como madre de Irat siento una gran satisfacción por el objetivo que él ha logrado, esperemos que suceden las cosas con el apoyo de todas las personas. Él es una gran persona, es un chico muy sencillo, desciende de una familia sencilla, humilde. El ahora representante del tricolor recibió felicitaciones y buenos deseos de los posibles representados, pero también escuchó las necesidades que tienen y las carencias que los aquejan. Ya el día de hoy terminando esta convención, luego nos llegaron algunas peticiones, vamos a ver la posibilidad de poderlas cumplir de manera inmediata para que vayan generando confianza también en cada uno de nosotros, que somos hasta este momento de cierta forma candidatos por parte del partido. Confiamos en él, que confiamos en él para que podamos tener autoridades que realmente cumplan. Irat aseguró que de resultar diputado local trabajará de la mano de los presidentes de los diferentes municipios que integran el distrito y por supuesto del candidato a presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y del gobernador del Estado de México, Herubiela Vila Villegas. Voy a ser muy respetuoso con quien represente cada uno de los municipios, hasta el momento con los que son presidentes municipales hemos llevado un trabajo de cordialidad, siempre de respeto mutuo y a partir de este momento así seguirá la línea. Para Teburbana Noticias, Tatiana Flores.